Venga chicos, buen provecho Buen provecho tío Buen provecho, tronco Crax, no es por nada Pero hoy voy a comerme Para que no se vea, ahora sí Esta pedaza muy pesa tío ¿Veis esto de aquí? Va a terminar en mi barriga La mía es mejor ¡Oh, increíble! ¡Oh, increíble! Yo te conto mucho el corazón Tú no que te cabras a la bandiche Tú no que te cabras a la bandiche Tú no que te cabras a la bandiche La chica, no otra vez Deja hacer toque a mi mano con tu cobo Mando de toro Vendo el champaña de la Rosana ¡Vaya a cantar! ¡Voy 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 a cantar! Por cierto, despediros del rosa Porque seguramente En una semana Va a volver el rubio Fijaros en que largo Tengo el pelo Mal pensados O sea, larguísimo, tío Y las raíces Buas, que es larguísimo, fijaros Y además fijaros En la raíz negra que tengo Está todo negro por aquí, abajo Todo negro por aquí, abajo Definitivamente Soy retrasado, tío He ido a comprar la comida de hoy Que está como unos 10 minutos Andando de mi casa Llego ahí, voy a pagar y digo, mierda, me he dejado la cartera en casa He ido corriendo y ahora vuelvo Os juro que si no fuera porque tengo la cabeza pegada Al cuerpo, tío, algún día me la dejaría En algún sitio O sea, soy el tío más despistado Que os podéis llegar a imaginar Palabra Yo que soy una persona que suele tener la habitación más o menos recogida Fijaros el caos que tengo montado aquí Para grabar un vídeo, tío Pero no es para YouTube, eh Me voy a poner aquí en la cama, es un vídeo porno Buenos días, ¿qué tal? Ando con Pedro, mi compañero del piso Que estamos aquí grabando Y fijaros, hemos ido a un sitio Y todavía queda aquí un montón de nieve, tío Pero un montón Ahí hay más Joder, aquí no Aquí hagan intentado hacer un muñeco de nieve Con resultado final Muy dudoso Para un vídeo Tengo que chupar Esta piedra Madre mía, tengo miedo Pero bueno De algo hay que morir, ¿verdad? Vale, quiero que deis la bienvenida Al señor Juan Que está aquí ¿Por qué todavía me salen granos? ¿Eh? ¿Me lo explicáis? Que por cierto Acabo de ir a comprar la cena Y me he encontrado a una mujer Que estaba como hipernerviosa En la sección de alcohol, de vino Como genial La luz se ha apagado Bueno, cuento en la siguiente historia Ya Bueno, pues esto Que la mujer estaba como enfrente De la parte de los vinos Y estaba como medio temblando Y como Cogiendo botellas Dejándolas Como Tratando de elegir La botella de vino que quería llevarse No sé si la mujer Estaba drogada Y estaba pensando únicamente ¿Qué botella de vino quería cogerse? O la mujer tenía algún problema De adicción al alcohol Y estaba como Como ya babeando Por el vino que podía comprar ¿Sabes? Sea como sea, tío Me ha rayado un montón en la cabeza Ver eso y Y en serio Que no caigáis nunca En En movidas Sí, en serio O sea, es Es una cosa que Es muy triste, tío Porque no es que la mujer Estuviera temblando un poco Es que estaba rollo Como así, como súper Como alocada Básicamente Y eso Que me ha Sorprendido bastante Y ha sido Bah Además Lo curioso Es que en esa tienda A partir de las 10 de la noche Ya no se puede Comprar alcohol Pues era las 10 y media Y seguía Buscando su botella Creo que se habrá ido sin botella Porque es ilegal Básicamente Vale, Grex Tenemos un problema muy gordo Igual de gordo que No, no Muy gordo No encuentro mis auriculares Y soy incapaz de recoger la cocina Que toca recoger la cocina Sin música Tenemos un problema Tío, es que recuerdo Vale Haber estado antes Trabajando Y dejándolo aquí En la silla Pero es que no están ¿Dónde coño están, tío? No Aquí no están A veces me los dejo Aquí en la cama Pero tampoco están En ningún sitio, tío No ¿Y aquí? A ver ¿Qué he estado haciendo? No puede ser En efecto Entonces No puede ser No puede ser No puede ser No puede ser